Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Guevara y quiero hacer una denuncia y llamar a la comunidad y a los comunitarios y a todo el mundo que me pueda ayudar porque mi mamá me acaba de amenazar otra vez de muerte y está aliada con los templarios. Es una señora que hasta la fecha sigue hablándose con ellos y que pese a que ya se desintegraron y como sea están allí, ella tiene mucho poder porque se está acostando con todos los cabecillas y todos los jefes de plaza de las regiones que hay aquí. Yo soy de Sinapecuaro, Michoacán. Mi madre es Alicia Hernández Carrillo. Lamentablemente es una persona que solamente se ha dedicado a eso, al narco y a más cosas. Le ha quitado dinero a gente, incluyendo a mi papá, que le quitaron hace tres años aproximadamente $100,000, dinero que ahora necesita porque él tiene pie diabético. Y pues que me da mucho sentimiento porque él está ahí tirado y ahorita ya le van a cortar su otro pie. No tiene dinero para el medicamento ni nada de eso. Y pues yo a mi papá lo quiero mucho. Tengo un hermano que se llama Óscar Guevara Hernández, Óscar Hernández Carrillo, que es hijo de mi mamá, el cual también nos ha amenazado ahorita estar en el Cerezo de Morelia, Michoacán. Porque ya lo agarraron, pero aún así él tiene mucho poder y mi mamá también. Esto ha sido viniendo, ha estado sucediendo desde hace cuatro años y la verdad es que no sé qué hacer porque me he dado ganas de todo, de todo, porque ella siempre me amenaza y me dice muchas cosas. Tengo una hermana de 11 años a la cual mi mamá no ha sido buena, buena, pues no sé, buena madre a seguir, ya que ella pues siempre se, siempre ha llevado hombres a la casa. Aún así mi hermana estuviera chiquita desde hace cuatro años que mi mamá me mandó a sacar a mi papá de la casa. Lo sacaron dos policías como si fuera un delincuente. Y pues la verdad es que eso no es justo. Él me dijo que iba a regresar a la casa, así como yo lo veía salir con traje y regresó a ser limpio. Pero bueno, yo la verdad es que ya no sé qué hacer, creo que esta es la última opción que me queda. Yo no soy una buena persona, quizá ni un ejemplo de ciudadano ni de moral, pero no, creo yo que no, esto no me merezco. Si alguien me pudiera ayudar a mi papá, creo que nos ayudaría muchísimo, muchísimo y ojalá que compartan el video. Y pues de verdad que si me pasa algo, pues ya saben quién fue. Pero por favor, que siéntan, que nunca pasen por todo esto y que me puedan ayudar.